Martín, ¿qué haces acá? ¿Qué haces vos acá? Me lo dijeron, no lo podía creer. Estás saliendo con otra, ¿no? Sí, Lorena. Conocí a otra mujer, me enamoré. Y voy a casarme con ella. Entenderme. ¿Entenderte? ¿Después de dos años? Martín, ¿quién es esa chica? Una amiga. ¿Con esto te vas a casar? Vos estás loco, Martín. ¿Vos lo dijiste que te vas a casar conmigo? Sí, y no quiero que sigas trabajando más acá. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Yo sí, ¿y vos? No hay otra cosa en el mundo que quiera más. ¡Epa, epa, epa! ¿Qué significa esto? Oiga, ¿usted qué le importa? A vos no estoy hablando, pibes, estoy hablando con ella. ¿Qué significa esto? Ya soy mayor de edad y no tengo que dar cuenta de mi vida a nadie. A mí sí. Vos no tenés derecho. Mire, yo no sé quién es usted, pero igual se lo voy a decir. Silvana y yo, vamos a casarnos. ¿Vos estás loca? No, no estoy loca. Él me quiere, yo lo quiero. Pero vos no podés casarte. ¿Y por qué no? Porque... ¿Tenés que se lo diga? No, por favor, no. No, dejá lo que hable. A mí nada más se cambió opinión, vamos a hablar. Está bien. Te lo voy a decir. Silvana. No se llama Silvana. Ah, no. ¿Y cómo se llama? Julio. Julio. Es un hombre. Un hombre. Y con las bolas bien puestas. Silvana, sirve que mentira, por favor. No, Martín, no es mentira. Es todo por culpa tuya. Carloncho. Lamento mucho, joven, que usted se haya enamorado de mi hijo. ¿Su hijo? Entonces usted es el padre. No, la madre.